Bueno, vamos a seguir con esta serie de anécdotas que me han ocurrido a lo largo de mis 22 años de periodista en una pequeña ciudad del sur de León, contando, pues, es que no sé qué más contar. Bueno, hay muchas cosas. Con las fuerzas de la ley, esto se lo cuento, pues, dices, ocurrió en México. Pero no, no, a mí me ha ocurrido en España. Bueno, una vez conté aquí en este canal que me habían engrilletado, o sea, expulsado por hacer una fotografía. O sea, hacer fotos en España a la policía, bueno, a la Guardia Civiles, por la ley Mordaza del PP. Y una vez venía yo de Asturias, concretamente dije, bueno, te pasan unos días en la playa y de repente me encuentro a una docena de agentes en una esquina de... Y dije, pues, allá pasaba algo. Para ver 12 agentes, no sé si eran 3 coches para la patrulla y... Y luego, oye, hago una foto y luego preguntaré a su delegación de gobierno, porque ellos no te dicen nada, a ver qué ha pasado ahí. Hago una foto, bajo, e incluso tampoco, a charlar con ellos, y me sale el típico chuleta. Como os dije, en el Lexem Homo, el segundo vídeo que subí aquí, hay en todos los sitios juecen habas, en algunas acacetadas, ¿no? O sea, en todos los cuerpos hay gente honesta y hay gente como las personas. Hay algunos que no tienen honor para vestirse, vestir el uniforme de la Guardia Civil, del benemérito cuerpo de la Guardia Civil, y lo insucian. El uniforme, el honor del cuerpo, etc. Pero bueno, siempre que encuentras el chulo prepotente que dice, yo voy a ser agente de la ley, y como yo soy la ley, pues me paso la ley por el forroloso. Bueno, pues bajé a hablar con ellos y me sale el típico chuleta de mierda, si es el agente y me quieres denunciar, denunciame, estoy aquí. Borra esa foto. Y le dije, mira, yo soy prensa. Esto si, en Estados Unidos, a nadie se le ocurriría en una película de Hollywood de estas que ves, la reportera que se mete hasta el lugar donde está el muerto acordonado, y va y graba, ¿no? Pero en España no. O sea, en España veía a una gente, te venía a otra, y te coaccionaba. O sea, a mí, la gente está ahí cuando se acercó hacia mí, me intimidó, además, porque era en la época de la pandemia y había que mantenerse los dos metros cúbicos. No, no mantuvo los dos metros. Se me acercó, bueno, o sea, me acercó hasta a mí, que me cacheó. O sea, me trató como un delincuente. Tú imagínate que se te acerque un agente y te dice, que borre una foto. Le dije, yo soy prensa. Y dice, tú puedes ser lo que te sale a los cojones, más o menos me dijo el agente. O sea, fíjate qué agentes, qué nivelón. Le dije, mira, pues mi tarjeta de visita, prensa. Además, tenía la camiseta rotulada con el nombre del periódico. Esa tarjeta de visita me la puedo hacer yo en cualquier lado. Me dijo así el agente. Y como no accedí a borrar la fotografía que les había hecho, que ellos estaban allí de corrillo charlando o qué, me cacheó. O sea, no había cometido yo, no era sospechoso en ningún delito, pero el agente del abogado civil me cacheó con un compañero suyo. Y el otro se metió dentro de mi coche, o sea, sin haber delito, sin decir que había cometido, sin haber hecho yo nada. Se metió dentro de mi coche particular, privado, y lo registró, ilegalmente. No le conviene a ver nada. Y como no consiguieron intimidarme ni coaccionarme tras ese espectáculo que armaron, pues todavía me amenazaron de que por la ley no sé qué, como publique... Mira, yo haré pública la imagen la que aparecéis trabajando si me sale de los cojones. Y como me pareció mal, presenté una queja ante el cuartel de la Guardia Civil diciendo oye, me ha pasado esto. O sea, esa queja se la pasaron al capitán, el capitán vino a mi casa, en teoría abrió una investigación y en teoría la cerraron. Que yo pensé que dije, entre 12 agentes, vale, hay dos chuletas, pero el resto tendrán el honor del uniforme y dirán que sus compañeros han hecho algo ilegal, han amenazado, han coaccionado, han intimidado a un reportero, pero no, ninguno de los 12 agentes... Y presenté una foto al capitán, bueno, la foto que hice. Luego no había noticia, no estaban haciendo nada allí, igual se habían reunido, yo qué sé. A mí no me explicaron, o sea, nadie me contó que hubiesen hecho ninguna operación policial. Pero se pueden inventar una operación policial, o sea, puede meterse un agente... Estaba... y que interrumpí yo una operación policial. Esto no sé si lo dijeron o lo alegaron. Y digo, ¿cuál era la operación policial que estaban haciendo? Que me entrometí yo. Aquí, en España, un agente de la policía te puede pegar dos tiros y matarte y puede justificar lo que sea. ¿Por qué no lo van a investigar? O sea, como el alcalde o el concejal, aquel que os dije, que contrataban al hermano, el concejal de fiestas que contrataba durante ocho años. Y aquí, paz y después gloria. O sea, nos quejamos de México y de la corrupción policial, pero bueno, en España, aquel delito lo archivaron. El alcalde, regodeándose de mí, por cierto, que... que luego me pusieron, rompieron la plaza que había delante de mi casa y me pusieron la orquesta para joderme el sueño. Sabiendo que era bautista, dice, vamos a joder el sueño. Y como todavía les parecía poco joder el sueño de una persona, hasta las cuatro de la madrugada contrataron una orquesta, o sea, una discoteca móvil de cuatro de la madrugada hasta las nueve, enfocándome en los altavoces hasta... Esto es España, ¿eh? Siglo XXI. Yo en aquellas, me acuerdo yo, que llamé a la Guardia Civil y me dijo, no salimos del cuartel, porque si es el concejal de fiestas del pueblo puede hacer lo que le sabe de los cojones, que me dijo a mí, el amigo que tengo en Madrid, que no... que hay que mantener unos decibelios, no sé qué. Pero bueno, aquí la ley... Bueno, te denuncia... Tú pegaste a una mujer y luego te denuncias al que lo ha publicado porque has aceptado el patrimonio, porque dices que yo pegaba... O sea, la mujer agredida y el denunciado al que se atrevió a denunciarlo. Bueno, para mí está todo el mundo al revés, ¿no? Bueno, pues yo de la Guardia Civil he requerido sus servicios en tres o cuatro ocasiones y nunca me ha servido para nada. Bueno, la más lejana, cuando quisieron llegar ya me habían rajado los neumáticos del coche, dos veces por ruedo no, creo que no salieron del cuartel, y lo que he recibido a cambio, fíjate que empecé haciéndoles un favor a dos agentes, o sea, empiezas haciendo un favor a un... y luego te atacan... Bueno, yo es que soy autista, ¿lo entiendo al revés o no entiendo...? Y como lo denuncias, a lo archivan. Pero bueno, en este pueblo me han pasado cosas raras. Y una vez que tenía 18 años, sí, tenía 18 años, acababa de sacar el carnet de conducir, me compro el coche, mi padre tenía un garaje en casa, metí el coche al garaje, me marché con unos vecinos a cortar leña, y de repente vino el alcalde, ojo, eh, esto está en mi libro, y sin embargo resisto memorias de un Aspergergate, es la primera parte de mi autobiografía, lo conté así. Bueno, también conté algún episodio con la policía y la China, y alguna detención ilegal, pero bueno, que... Me llevaron a la comisaría sin ningún cargo, detenido, bueno, no me detuvieron legalmente, pero me metieron un coche camuflado, sin acusarme de nada, y me encerraron en un calagozo, o sea... No estamos hablando de México, ni de una dictadura comunista, donde no haya democracia ni derechos humanos, estamos hablando de España y la actuación de los cuerpos policiales, en plena presunta democracia en el siglo XX y XXI, ¿no? Bueno, lo que os contaba, vino el alcalde, con una... bueno, vino el alcalde con una excavadora, no, él mandó a una excavadora, el alcalde, mandó a una excavadora que me pusiera unas rocas, pues sí, rocas de grandes dimensiones, delante de la puerta del garaje, es que todo esto lo cuentas en Madrid, en Barcelona, y deben flipar, pero lo tengo en mi primer libro, y sin embargo resisto a Memorias de un Aspergergate, en Amazon lo podéis comprar. Vino el alcalde y me colocó unas rocas de grandes dimensiones a la puerta de mi garaje, bloqueándome el coche dentro. Y yo, joven, 18 años, a mí me pareció aquello un poco raro, ¿no? Que te venga un alcalde con una excavadora y te coloco unas rocas, ¿qué? ¿dónde ocurre esto? Pues en un pueblo del cariño. Llamé a la Guardia Civil y le dije, oye, que me han puesto ahí unas rocas y me han dejado el coche. No me hicieron ni puto caso. Bueno, sí, vinieron los agentes, que a mí, vamos a ver, yo soy autista, Asperger, pero a mí me parece el proceder, vale, mi padre tendría derecho a usar el garaje, o no tendría, ahora tengo salida, que por cierto. Pero a la colección le decía que no había permiso, el ayuntamiento, que no le habían dado permiso para sacar el coche de la cochera. Vale, pues lo lógico, si lo habéis acordado en pleno, que fíjate qué cosas se acuerdan en pleno, bloquear la salida a un vecino, porque decían que era campo común, o zonas deportivas, o no sé qué hostias, dijeron. Y dices, bueno, me mandas una notificación y me dices, mira, pon un papel en un escrito. A mí me parece, a mí, el proceder, ¿no? No puedes meter usted el coche a su garaje porque no tiene autorización de salida, vamos a ver. Y vamos a proceder al bloqueo de dicho garaje para que usted no meta el coche. No sé, a mí me parece lo más sentido común, lo más coherente en un mundo normal. Pero bueno, como ya os he dicho mis encontronazos con la justicia y las fuerzas de la ley, ya sé que no todo el mundo actúa así, pero a mí me ha ocurrido, y claro, a uno le ocurre, y dices, lo lógico sería que me hubiesen notificado para que yo no hubiese metido el coche. No que me dejes el coche dentro del garaje. No sé, vamos. Ah, te jodes. La van a decir, no podemos hacer nada. Y digo, pero ¿cómo no va a poder hacer nada? Usted no sabe de leyes. No, pero bueno, aquí funcionan así. Luego dicen que tengo incógnito contra la Guardia Civil. Digo, coño, os he llamado tres veces, dos por ruido, o sea, a las cuatro de la madrugada, no me habéis venido. Habéis dicho que el alcalde haga lo que quiera, o el concejal de fiestas. Y claro, el concejal de fiestas estaba enfadado porque dije que contrató a su hermano durante ocho años, y entonces le sentó mal. Oye, que el padre decía, ¡Oh, el hermano de Ayuso! ¡Ayuso, corrupción! Pero oye, que su hijo contrataba al hermano, ¡oh! Estando en la alcaldía, le contrataba a él, aquí no pasaba nada. Debieron archivarlo, ¿por qué? Luego se han vengan, me han cambiado hasta la numeración de la calle, han numerado mi calle al revés, en vez de, desde la carretera, para que no me coincida la dirección de la casa. O sea, fijaros que casi... Bueno, pues, me metieron en el coche, o sea, con el coche dentro del garaje, un niño de 18 años que viene de vacaciones unos días solo y se encuentra con el... que no puede regresar a estudiar porque ni el juez, ni nadie aquí, no. Ni la guarda civil, le dices, ¡coño, policía, te estoy pidiendo ayuda! Pero, ¿cómo un alcalde va a poder poner unas rocas delante de la puerta de un garaje para no dejarte sacar el coche? Bueno, pues, igual que eso, un alcalde puede joder una plaza y ponerte unos altavoces enfocados a tu casa, a altos decibelios, como una discoteca móvila, ¿vale? Y toda la noche, para joderte el sueño y no dejarte dormir, puedes contratar a tu hermano, a tu padre, a tu amigo, y no te investigas, lo archivas, porque tienes un buen ahogado del partido y si tú eres guarda civil y usas esa chaqueta, puedes intimidar, coaccionar, amenazar, o sea, registrar, cachear, registrar, y no te pasa nada porque luego no se pudo demostrar que, hostia, si lo grabo en vídeo, y lo subo a YouTube, y luego se puede inventar que estabas en, se puede inventar hasta una operación policial, ¿estamos en una operación policial? ¿Qué estabais haciendo? A ver, ¿cuál era, en qué consistía la operación policial? Y yo me entrometí, vaya, por Dios, o sea, bajé, hice una foto, hice una foto y me podía haber alargado, igual me persiguen, y me pegan dos tiros, visto lo visto, bajo, hablas amablemente con ellos, y como no borras la foto y no te informan de lo que estaban haciendo, se inventan una operación policial de los, pones una queja, una denuncia, me decía a mí un amigo policial que denunciase, una vez se me ocurrió denunciar ante la policía local algo, un robo, y no me sirvió para nada, o sea, el único que he perdido el tiempo fui yo en denunciar, y cuando he ido a poner en conocimiento el juez cosas así, que hice sueño, si mi abogado veía que había un delito, lo veía tan claramente, él le veía, es un abogado, veía un delito, y yo dije, fiscalía, investigarlo, y luego se enfadan conmigo porque le digo a la fiscalía, y me dicen, atentado contra el honor, o sea, pones en conocimiento de la justicia un presunto delito que te dice un abogado que es un delito, y atentado contra el honor y injurias y calumnias, bueno, este es el sistema que tenemos en España, luego aquí lo tapan todo y no pasa nada, y tú quedas como mala persona, como he quedado yo, muy buenos días, si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo, y si te ha gustado este vídeo, dale un like, y si te ha gustado